Sin más de por medio, vamos a dar paz entonces a esta exposición de motivos con la primera pregunta. Adelante, control. Muy bien, segundo acordado es el turno de la señora Patricia Juárez, representante del Comité Promotor. Tiene tres minutos con cincuenta. Buenas noches. Buenas noches. Muy buenas noches a todos. Cuánto hubiera querido el pueblo de Lima, los hogares que nos están viendo, que esté presente la señora alcaldesa Susana Villarán de la Puente. Entendemos que no es un gesto de soberbia. Será por otras razones que seguramente la mantienen ocupada. Es un honor para quienes acompañamos el sentimiento popular de rechazo a la gestión de la alcaldesa Villarán estar presentes para argumentar esta interpelación que hace el poblador de Lima hacia la señora Villarán y sus regidores. Una primera explicación que el pueblo de Lima quiere pedirle es saber por qué una mayoritaria cantidad de limeños están descontentos. Tienen una percepción negativa hacia la gestión que usted lidera. ¿Será porque sienten que no gestionó de manera adecuada la ciudad? ¿Que no estuvo cerca a ellos para solucionar sus problemas de inseguridad ciudadana? ¿Falta de agua, carencia de infraestructura vial, obras no continuadas o comenzadas y no concluidas y una pésima administración de los recursos de la municipalidad? Señora Villarán de la Puente, ¿por qué mintió una vez más, indicando que se habían hecho cuatro nuevos hospitales de la solidaridad, cuando lo que se hizo fue cerrar algunos y trasladarlos íntegramente a otro lugar? El único nuevo que se ha hecho es el de Villamaría, con un convenio que quedó listo de la gestión pasada. Señora Villarán de la Puente, los pobladores de Lima quieren saber por qué prometió en campaña liderar la lucha contra la inseguridad ciudadana y no ha cumplido. ¿Por qué no tenemos mapas del delito como prometió? ¿No tenemos policía metropolitana como prometió? ¿Por qué nunca presentó la iniciativa legislativa ante el Congreso? No tenemos puestos de auxilio rápido. Tenemos la escuela de serenos en abandono y nos engañó a todos los limeños con patrulleros sin SOAT ni placas y circulinas alquiladas, motos en uso sin choferes. ¿Por qué no cumplió sus promesas y nos condena a los limeños a ser blanco de la delincuencia? Señora Susana Villarán de la Puente, la población de San Juan del Urigancho me pide preguntarle ¿Por qué paralizó el túnel Santa Rosa por cuatro años con gastos que superan los 400 millones de soles que pagaremos todos nosotros los limeños y los condena a un tráfico infernal en la zona de Hacho restándoles tiempo para el disfrute con sus familias? Y tampoco realizó obra pública importante en este distrito de hombres y mujeres emprendedores y respetables que constituyen el nuevo rostro del Perú. Señora Villarán de la Puente, Los vecinos de Villa El Salvador, San Juan de Miraflores y Villa María del Triunfo me piden preguntarle ¿Por qué después de 15 meses aún no logra concluir la Costa Verde Sur en playas Barlovento y Venecia cuando anunció en noviembre del 2011 que lo haría en tres meses hoy luce abandonada incumpliendo con la promesa de darle la playa que merecen las clases menos favorecidas? Señora Villarán de la Puente, Los vecinos más necesitados me piden preguntarle ¿Por qué en dos años solo hizo 167 escaleras y tres muros de contención y no 1.200 escaleras como nos mintió? Engañando a la población ¿Y por qué no se ha hecho ningún parque zonal cuando Serpar gasta 1.800.000 en publicidad que podría haber invertido en dos parques zonales? El pueblo de Lima espera una respuesta que espero le sea satisfactoria no queremos que nos digan qué proyectos esperan hacer sino qué hicieron por las razones expuestas el pueblo la va a revocar señora Susana Villarán de la Puente Muchas gracias señora Patricia Juárez es el turno del señor Eduardo Osegarra como representante de la alcaldesa tiene para su comentario un minuto 30 Buenos días Federico Buenos días, buenas noches, perdón señora Juárez buenas noches a los vecinos y vecinas de Lima Soy el teniente alcalde de Lima y he venido a representar y defender la gestión de nuestra alcaldesa Susana Villarán He escuchado con atención la lista de argumentos de la señora Debo decir que en algunos casos puede tener razón pero en muchos no Nuestra gestión trabaja por Lima lo hace con honestidad y eficiencia Susana Villarán ha iniciado la reforma del transporte para enfrentar el caos más grave de nuestra ciudad Susana asumió este gran reto lo hizo con el coraje de la mujer peruana Susana dio la cara por Lima y derrotó con nosotros con ustedes nueve paros de transporte y por eso es que hemos podido ordenar decenas de rutas y reordenamos el tránsito en avenidas tan importantes como la Bancai la Tupac Amaru Tacna Manco Capac la avenida Canadá Hoy ya medio millón de pasajeros ahorran tiempo y dinero por estas medidas Yo creo que nadie en nuestra ciudad quiere que dejemos a medio camino la reforma del transporte que hemos iniciado Ahora quisiera hacerle una pregunta que me gustaría me responda usted señora ¿Apoya usted la reforma del transporte o apoya los paros y el caos en nuestra ciudad? Muy bien Muchas gracias Ahora la respuesta de Patricia Juárez un minuto Todos apoyamos la reforma del transporte por supuesto pero bien hecha Señora Villarán los vecinos de Lima quieren saber por qué subirán los peajes se crearán nuevos peajes y por qué se entregaron las vías de Lima a las empresas brasileñas por 30 años por incapacidad de su gestión de hacer obra pública Señora Villarán los 200 mil pasajeros por día que habrían sido los usuarios de la línea 2 del Metropolitano le preguntan por qué los perjudicó desapareciendo este proyecto que era parte de la concesión en línea amarilla cambiándolo a su capricho por un parque cambiándole además de nombre y dándole 10 años más de concesión es decir 160 millones de dólares a la empresa OAS hecho que está denunciado al Ministerio Público Señora Villarán los usuarios del Metropolitano quieren saber por qué ha subido a 2 soles el pasaje perjudicándolos económicamente y por qué tenemos que pagarle a los operadores del Metropolitano 200 millones por no cumplir con compromisos del contrato su tiempo ha vencido señor Eduardo Segarra tiene usted ahora 3 minutos 50 para una exposición nuestra gestión ha potenciado lo bueno que encontramos y corregido sus errores pero además ha generado nuevos proyectos para el beneficio de todos hemos construido 4 hospitales escuche bien señora Juárez han sido construidos 4 hospitales que ahora superan al millón de atenciones ahora los limeños más pobres pueden usar gratis el seguro integral de salud para atenderse en los hospitales de la municipalidad y comprar medicamentos genéricos a un precio 30 veces menor que los medicamentos de marca en las farmacias Susana Villarán ha iniciado la reforma del transporte uno de los cambios más esperados y necesarios para nuestra ciudad hemos incorporado 18 rutas alimentadoras al metropolitano y subimos el número de usuarios de este servicio de 200 mil a medio millón de pasajeros al día con esto hemos reducido el tiempo que cada uno de nosotros gasta en transportarse y hoy un millón y medio de personas pierden menos tiempo por las medidas tomadas por nuestra gestión luego de ardos procesos de diálogo y concertación con todos los transportistas se ha podido iniciar la gran transformación del transporte de Lima con la licitación de 5 corredores complementarios los corredores en evitamiento carretera central Javier Prado La Marina Brasil Benavides estos grandes corredores solo funcionarán con rutas planificadas y no superpuestas con empresas que operan buses grandes y rápidos con horarios y paraderos con choferes capacitados trabajo digno y derechos laborales para todos este es el gran sistema integrado de transporte que atenderá 5 millones de personas que le dará a Lima la oportunidad de dejar atrás el transporte caótico el transporte inseguro que cada día genera accidentes y contaminación nosotros no buscamos esta revocatoria ni pretendemos dividir Lima Lima tiene que estar unida para enfrentar sus problemas como el caos del transporte la inseguridad la falta de agua y vivienda las carencias en salud y educación estos grandes problemas no los puede resolver la municipalidad sola requiere del concurso del gobierno nacional y de los distritos también de todos ustedes vecinos y vecinas para enfrentar estos retos no podemos desunirnos no podemos enfrentarnos unos a otros como si fuéramos enemigos el mensaje de nuestra alcaldesa es de unidad y reconciliación también es un pedido sincero para que dejen que nuestra gestión pueda desarrollar todo su potencial en los cuatro años para los que ella y nosotros fuimos elegidos y lo ya logrado por Susana es importante y lo estamos comunicando mejor usted sabía que esta gestión ha conseguido que el sector privado invierta siete mil millones de soles en infraestructura vial y urbana un logro fundamental que le permite a Lima dar un salto hacia una ciudad más moderna e inclusiva con esto podremos ir de Ate al Callao en veinte minutos y las Panamericanas pasarán de tener veintiséis a sesenta intercambios viales tendremos la extensión de la avenida Ramiro Priallé hasta Chosica y se construirán más de ciento cincuenta kilómetros de nuevas vías que Lima nuestra Lima tanto necesita no entendemos señora por qué por intereses políticos se critica tanto estas inversiones para todos realmente ¿apoyan ustedes la inversión privada en Lima? Muy bien muchas gracias el turno de la señora Patricia Juárez por un minuto con treinta a los amigos y amigas que me están escuchando nos han pretendido manipular que ahora que el pueblo dirá sí a la revocatoria el caos se apoderará de la ciudad esto es una falta de respeto un desprecio al vecino por expresar una posición de rechazo a esta gestión señores ya estamos viviendo en un caos el municipio de Lima somos casi nueve millones de personas que conformamos la ciudad con el debido respeto el municipio no es la señora Villarán y sus regidores ya se acabó el tiempo de los señores feudales o de los patrones de Hacienda o Capataces ahora todos somos iguales y todos los ciudadanos de Lima somos capaces de recomponer con compromiso y responsabilidad esta parálisis a la que está sometida la ciudad el 65% de la población señala que la capacidad de conducción de la ciudad es muy mala por diversas razones y eso tiene que remediarse de inmediato ya perdimos dos años no perdamos cuatro porque la ciudad de Lima no lo soportará se menciona que este proceso costará mucho dinero más dinero nos viene costando la inoperancia e incapacidad en la gestión de la señora Villarán de la Puente los procesos electorales tienen un costo y eso lo saben bien los revocados sin embargo manipulan con que las inversiones se paralizarán les recuerdo que la institución municipal es una sola más allá de quien esté al frente las inversiones continuarán como su tiempo ha terminado es el turno del señor Eduardo Segarra por un minuto nuestra gestión no paró ninguna de las obras heredadas de la gestión anterior eso es falso hemos continuado y mejorado y le hemos dado a Lima nuevos proyectos en transporte barrio mío y la ampliación de las atenciones de salud la ambición del partido de la señora no quiere esperar a las elecciones del año 2014 y ahora le costará a Lima la friolera de 250 millones de soles el próximo domingo si ellos se salen con la suya nos obligarán a todos a ir en ocho meses otra vez a elecciones para volver a gastar 250 millones es decir 500 millones y lo peor la paralización y el caos que tendremos en Lima con cuatro alcaldes en dos años señora quisiera preguntarle otra vez ¿por qué no pueden esperar a las elecciones del 2014? para que su partido político pueda presentarse y competir por la alcaldía de Lima ¿por qué tanto apuro? muy bien muchas gracias por esa respuesta